La noticia es para asombrar a propios y extraños. El pasado 8 de abril, uno de los accionistas del ingenio azucarero Río Paila presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de patente sobre un método para procesar la caña de azúcar en bruto, maximizando la preservación de pólicos anoles durante el proceso para obtener un producto natural basado en jugo de caña de azúcar, que en otras palabras es el proceso a través del cual se obtiene la panela. Como puede suponer cualquiera, la forma de procesar y obtener la panela es el fruto de un saber colectivo acumulado a lo largo de siglos, es decir, es propiedad común. Pero como sucede con otros muchos de estos saberes que han terminado patentados para beneficio o enriquecimiento de unos pocos, ahora pretenden lo mismo con la panela, lo que debe hacerse realidad sometería a cientos de miles de familias campesinas a la ruina. No es exageración. Según el DANE, el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela al año es de 2 millones 116 mil 403 toneladas cultivadas en 220 mil 783 hectáreas a nivel nacional, proceso en el cual están involucradas 350 mil familias campesinas, quienes tendrían que empezar a pagarle al supuesto inventor para poder continuar produciendo este alimento. Familias que realizan su labor a través de 70 mil fincas y no menos de 20 mil trapiches. La producción de panela es un propulsor del trabajo en el campo, con epicentro en 164 municipios paneleros ubicados en 14 departamentos. Estamos ante una labor que genera 1 millón 700 mil empleos directos y 650 mil indirectos y que ocupa el 12% de la población rural económicamente activa. Es una labor en la cual se producen más de 1.600 toneladas del producto al año, con lo que se surta el mercado nacional y una parte ínfima del mercado externo. Producción valorada en cerca de 600 millones de dólares, que representan el 6.7% del PIB agrícola, con una participación del 1.6% en el gasto nacional de alimentos. Es una labor que distingue a Colombia como uno de sus mayores productores, donde también se destacan países como India, Myanmar, Pakistán y China. Es decir, contrario a lo que muchos piensan, la panela no es un producto estrictamente nacional, ya que también es conocido, procesado y producido en otras muchas regiones alrededor del mundo. De concretarse una pretensión de estas, también se estaría actuando ilegalmente, pasando por encima de la Ley 40 de 1990, por la cual se dictan normas para la protección y desarrollo de la producción de la panela y se establece la cuota de fomento panelero, en la que se establece que los productores de azúcar no pueden producir panela y viceversa. Es decir, se estaría avanzando hacia la monopolización de la producción panelera. Vale recalcar que estamos ante un supuesto invento que carece de algún nivel inventivo, pues quien ahora aparece como inventor simplemente lleva a cabo el proceso de producción de la miel invertida y viceversa, proceso agroindustrial utilizado de manera habitual por el gremio panelero para la producción de jugos de caña de azúcar, panela y miel. Le corresponde a la sociedad colombiana defender a los campesinos y campesinas y sus gremios como dignidad panelera, para que un exabrupto de estos no se torne realidad. Al tiempo de así proceder, hay que aprovechar la ocasión para reivindicar los derechos de los campesinos y campesinas productoras de este y de otros productos con los cuales amplias capas de la población colombiana se alimentan, reivindicando la necesidad de mejorar las vías por las cuales transitan, por corregimientos y veredas, solicitar programas económicos para la mejoría de los trapiches, incluir en una política de seguridad social a las amplias capas de campesinos y campesinas que están por fuera de toda posibilidad de gozar de pensión al final de su vida laboral, como estimular su trabajo con políticas de mejora de sus viviendas, así como de concreción de la deseada reforma agraria. Una reivindicación mucho más urgente si ampliamos nuestra vista y encontramos en este como en otros productos de amplia tradición agraria alternativas para construir una política económica rural que levante exclusas contra el avance del sembrado de coca, marihuana y amapola. Es una ocasión que también nos permite recordar que la panela es un alimento completamente natural, endulzante, obtenido de la deshidratación del jugo de la caña de azúcar mediante procesos físicos de evaporación, pero que conserva todas sus características bromatológicas, nutricionales y sensoriales. En su elaboración no se usa ningún aditivo de síntesis, condición que la convierte en un producto inocuo y que cumple cualitativamente con todos los requerimientos de vitaminas, carbohidratos, proteínas, grasa, agua y minerales para ser considerado un alimento completo. Este producto que históricamente ha hecho parte de la canasta familiar colombiana es nutricionalmente superior a la azúcar refinada, gaseosa, supuestos jugos que copan el mercado, además de ser muy versátil. Sobresale por su alto aporte de minerales como calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio y magnesio, especialmente para los niños y las niñas. Así que vaya, tómese una guapanelita y salga a defender los derechos de los campesinos y las campesinas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.